Majestades, una alegría realmente tenerlos acá en Argentina. Estuvimos hablando largamente, pero realmente tomamos la visita como un gesto de confianza hacia el camino que hemos emprendido como sociedad, un camino de reformas profundas, apuntando a integrarnos al mundo, a crecer, y para eso necesitamos buenos socios. Y creemos que entre nuestros países hay mucha complementación económica y sus buenas compañías, que ya algunas están invirtiendo, esperemos que se les sumen las que los han acompañado en esta ocasión. En nombre de la Queen y yo, me gustaría agradecerles, Mr. Presidente, for your kind invitation to Argentina. This is a very exciting time in the development of relations between our two countries. Today, visiting Argentina doesn't have to be merely a dream. Improved flight connections make it easier for more and more Norwegians to come here. I also hope more and more Argentinians will take the chance to visit Norway. Mr. Presidente, our visit has attracted a lot of interest in Norway. It often opens up new opportunities for cooperation in several areas. The extensive program and a large delegation reflect this high level of interest. Quite a few Norwegian companies already have a presence here, and several are currently establishing themselves in Argentina. in Argentina.